Ando por acá recorriendo la feria, esto se llama Betanzo, ¿no? Bueno, y pregunto acá a la señora, a los señores, y una señora por acá que no se va a ver nada porque está escondida ahí oscura, me dice, comprame, compre, compre. Le digo, pero es que no veo nada, de noche no se ve nada. Me dice, algo así como, ¿de dónde viene? Le digo, de Argentina. Me dice, los bolivianos trabajamos mucho. Los argentinos también. O sea, acá todo el grupo este, de gente de Bolivia, nos tiene como todos vagos a los argentinos. Todos, ¿eh? Todos. Pero son muy buena onda, muy buena onda. Mañana abren 6 de la mañana, voy a venir a buscar una rica fruta para seguir viaje. Así que muchas gracias, muchas gracias. Me encuentro viajando por Bolivia. Estoy circulando entre los cerros de la Ruta 14. Esta mañana salí desde Tupisa y el objetivo de hoy es recorrer 260 kilómetros y llegar hasta la ciudad de Potosí. El clima está magnífico. El paisaje mejorando a cada kilómetro. Y la moto va de 10. Veamos qué nos depara el día. Bienvenidos a un nuevo video. Este es el Majua Motoblog. Por ahora, viajando por Bolivia. Vamos, a darle caña. Recién me bajé un segundo de la moto. A tomar un poco de agua y sentía que me dolió un poco la cabeza. Y uno buscaba las causas de ese dolor porque, la verdad, ven comiendo bien. Estoy bien dormido. Y, bueno, ahí me di cuenta que se podía hacer la altura. Tomé el teléfono, tengo un altímetro. Y estoy a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Claramente, ese pequeño dolor de cabeza, es que uno se va aclimatando a la altura. 40 kilómetros nos separan de Potosí. Allí vamos a dar una pequeña vuelta por la ciudad. Comemos algo. Y después seguimos. Debemos estar ahora en la cima, cima de alguna cadena montañosa. Porque, bueno, se nubló todo. Estamos como en una planicie, pero bien, bien en la cima. Debemos estar ahora a los 3.900 metros, seguramente. Porque venimos subiendo, subiendo un montón. Se puso muy fría esta parte. Y, bueno, es impresionante lo despacio que van los autos, los colectivos. Es totalmente subida, subida, subida. En cualquier momento parecería como que se abre y se va a ver un valle y veremos la ciudad de Potosí. En cualquier momento. Refugio ABC. Les digo que acá estamos en un lugar muy alto y muy frío. Refugio ABC. Miren, como les decía. Miren, miren aquel volcán. Y ahí está la planicie, ¿no? Qué hermoso, qué hermosura. Es impresionante, gente, la actividad minera en esta zona. Bienvenidos a Potosí. Hay que conducir. Qué vistas que hay de la ciudad. Quiero encontrar algún lugar para poder parar y sacar una foto. Porque esta vista es impresionante. Estoy viendo dónde poder parar. A ver, por acá. Acá. Miren lo que es la vista. Impresionante, señores. Acá voy a parar un ratito. Bueno, amigos. Se hace un poco difícil caminar, moverse. Estamos a más de 4.120 metros de altura. Les muestro desde acá arriba cómo se ve esta ciudad que se llama Villa Imperial de Potosí. Estaba recién dialogando con un amigo aquí. Estaba esperando que lo busquen para ir a trabajar la minera. Aquel que se ve allí, bien grande, está a los pies de la ciudad, es el Cerro Rico. Ese cerro es un cerro que tiene la mayor mina de plata en altura del mundo. Pero, en los últimos años, ha estado lloviendo mucho en esta zona. Y que muchas de las bocas de las minas y del interior del cerro se ha estado inundando. Y debido a eso, ha habido muchos derrumbes y problemas con la minería. Bueno, aquel es el tan conocido Cerro Rico. Una vista espectacular. Una vista de la ciudad que ni hablar. Y esta es la principal ruta donde transitan todos los camiones que van y vienen desde la minera a otro sector de la ciudad de Potosí. Todo el día aquí es incesante el ir y venir de camiones. En muchos casos, las situaciones se dan de la manera que se dan por la forma en que uno las encara. Potosí es una ciudad muy grande de Bolivia. Es la primera ciudad en la que voy a poner a prueba mi estrategia para el tema de conseguir combustible. Y esta estrategia será estacionar la moto y consultar sobre las posibles formas de conseguir este vital elemento. Veamos cómo me va. En muchos casos, las situaciones se dan de la manera que se dan por la forma en que uno las encara. Ya les explico esto. El tema de la carga de combustible para los vehículos con patente extranjera es muy recurrente en videos y en comentarios de muchos viajeros. Diesel, ¿no? Diesel, el común. El otro lado. ¿Cuánto cuesta? Precio internacional que cuesta. ¿Y no se puede tener el precio de acá? ¿No hay manera? No se puede. Todos sistemas con facturación es imposible. Igual cada vez que voy a cargar más te es renegar, ¿eh? Es renegar que te quieren cobrar. Está 3,70 bolivianos y te lo quieren cobrar 11, 10, 9. Ahí tengo que decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, cargame, te doy una propina. Ni pelota, no les hablas, no te dan bola. En la situación de servicio nos tratan re mal, no sé, porque no nos quieren. Y pues aquí hago el primer intento en una gasolinera y simplemente la checa ve mis placas que son extranjeras y me prohíbe la venta. O sea, me dice que no puede venderme. Me estoy yendo a cargar nafta. Y bueno, justo estaba con el drama de cargar nafta, porque también es un tema cargar nafta acá, ¿eh? Para los extranjeros. ¿Por qué? Porque para los bolivianos el precio de la nafta es de 3 bolivianos, 3 pesos bolivianos. Y para los extranjeros es de 8 y pico, 8,60, una cosa así. Bueno, llegamos a una estación de servicio que diésel tiene, eso es importantísimo. Ahora lo que tenemos que conseguir es que nos carguen. Se nos recomplica la situación, gente. No nos quisieron cargar diésel. Lo bueno es que tenían y lo bueno es que insistimos un montonazo, porque dijimos que la verdad que les explicamos la situación de que estábamos totalmente en el horno. Bueno, nada, accedieron a cargarnos 20 litros al menos, pero con bidón, o sea, no tuvimos que sacar la camioneta de la estación de servicio. Bueno, en resumen. Bolivia tiene el combustible subsidiado, pero obvio, subsidiado para los bolivianos. Por eso, aquellos vehículos con patente extranjera deben pagar un precio internacional, lamentablemente para nosotros, mucho más caro, casi el triple. Podría generar o abrir un debate sobre si es correcta o no es correcta esta medida, pero la verdad no tengo ganas. No creo que sea el objetivo de estos videos, y en todo caso, dejo que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí quiero aclarar es que esta medida no es a criterio de cada dueño de las expendedoras de combustible. Esto es una ley que se debe cumplir, y no estaría mal copiarla, porque si no, pasa lo que está pasando ahora en muchas ciudades limítrofes de Argentina. Bueno, acá seguimos esperando, para que hagan hasta, seguimos esperando. Claro, porque vienen todos los brasileros, los paraguayos, a cargar hasta acá. En vez de cargar en su país, vienen a cargar acá porque es más barato. Y se genera este quilombo, es un desastre. Ahí tiene un carril exclusivo, hice vehículos con patente extranjera. Mi experiencia, después de varios días en Bolivia, y cuatro cargas de combustible, es que nunca me negaron ninguna carga. Y solo la primera vez en Villazón pagué a precio internacional. Más o menos se entiende, ¿no? Consultando y explicando la situación, la mayoría te va a cargar a precio local. Y supongo que en muchos casos, para el vendedor es mucho más fácil y rápido cargar a precio local, en un bidón, o directamente en la moto o en el vehículo, que realizar todo el trámite para registrar una carga a un vehículo extranjero. Por lo menos, en las ciudades que no son fronterizas. Entre los 4.000 metros de altura, y el olor a nafta, después de cargar 20 litros con bidón, en el tanque de la TRK, tengo un dolor de cabeza. Hermosa la plaza, de Potosí, que se llama 10 de noviembre. ¿Y por qué? Bueno, creo que el año 1810 fue importante para la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? El 10 de noviembre de 1810, los ciudadanos de Potosí se reunieron en Cabildo Abierto y desconocieron la autoridad de España. En ese momento, la corona española había sido usurpada por el famoso Napoleón Bonaparte. Entonces, aprovechamos todos los pueblos de Latinoamérica y fuimos declarando uno a uno nuestra independencia. Por eso, esta plaza se llama 10 de noviembre, en honor al Cabildo Abierto de los ciudadanos de Potosí. Vengo con mucha sed. Le voy a preguntar a este caballero ¿Qué está vendiendo, caballero? Jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? ¿Puede ser un mixto naranja-pomelo? ¿Cuánto cuesta el jugo? Un 5, 12. ¿5 bolivianos? Bueno, no se consigue estacionamiento para motos en ningún lado. Me indicaron un hotel que quizás ahí, como era el dueño, era un motero y ya me permitía dejar la moto y así fue. Así que estoy acá, no sé quién es, si es el dueño, el encargado, ¿quién es usted? Preséntese, por favor. Soy el dueño del hotel. ¿Cómo es su nombre? Ricardo. Ricardo. Estamos con Richard, que cuando él estaba en el tercer piso del hotel, yo estaba dejando la moto y ya bajaba caminando rápido. Digo, a este le gustan las motos, porque si no, no viene rápido. ¿A usted le gustan las motos o no? Claro, yo era motociclistas, motocruceros. ¿Era más del enduro? Sí, el enduro. Escúcheme, acá debe haber caminos tremendos para hacer enduro, ¿no? Claro. Cuénteme dónde estamos, la dirección, después me vas a dar el Instagram, vamos a ponerlo en el video, para invitar a todos los que anden viajando en moto, quieran conocer Potosí, y pueden aquí hospedarse cerquita del centro, muy bien ubicado. Contame dónde estamos. Estamos en Cali Aruro 136, zona centro. Potosí es una ciudad muy bonita, pero está con mucho tránsito, y no hay mucho lugar para estacionamiento. Así que les recomiendo, si hospedan acá, tienen su lugar para dejar la moto, o el auto, en lo que vengan, o si vienen en mochila también, se pueden hospedar acá, y conocen todo el centro, caminando, porque estamos acá a un paso. Y bueno, los saluda aquí el amigo, y espero volver algún día, y volver a encontrarlo. Bienvenido. Me vengo con dos motos y se le voy a dar una vuelta. Sí, señor. O sea, la maña no se pierde nunca. Así que dejé la moto estacionada ahí, y vengo a dar una vuelta al mercado central, y caminar un poquito aquí por Potosí. Me pareció muy pintoresca, muy colonial. Bueno, paré de filmar, porque no termina más. Gigante la feria, hay de todo. Mirá, pasadizos para un lado, para el otro. De todo. ¿Cómo andan muchachos? Buenas tardes. ¿Tengo salida a la calle para aquel lado o no? Sí. Puedo andar a la izquierda, a la derecha. Muchas gracias. Gigante esta feria, hay de todo. Este es justo el sector de ropa, pero hay distintos sectores. Bueno, a buscar la moto, a comprar unas cositas, y a seguir viajando. Después de un breve recorrido por esta bella ciudad, volvemos en búsqueda de la ruta 14, destino de hoy, desconocido. Una única cosa pendiente todavía tengo de esta región, no probé la potosina. Es que se me hizo muy tarde, almorcé, como a las 5 de la tarde, y no daba para una cerveza, porque tengo que seguir viaje ahora. ¡Gracias, Potosí! Me faltó probar la potosina, me faltó, me faltó, me faltó, pero todavía no me voy de la región, así que voy a estar. ¡Gracias! La cerveza más alta del mundo, la potosina. ¡Me faltó, me faltó! Estimados, la ruta hermosa, como siempre, pero ando a la deriva. Se me hace la noche, son las 7 y 20 de la tarde, ¿dónde duermo esta noche? ¿Qué hago? No estoy en Catamarca. ¿Dónde tiro la carpa? ¿Dónde pido una cama para descansar? Además hace un frío. No paré todavía, ponerme los guantes, tengo los dedos duros. Acá, che, Betanzos. A ver, acá un lugarcito para tirar la carpa, hermano, querido. Oiga, ¿qué le parece esa morra? Se hizo de noche, no pude acampar, pero ando buscando lugar para dormir, ya voy a encontrar. Bueno, estimados, buen día, buen día. estoy aquí alojado en un muy lindo hotel en Betanzos. Orlando me dice, te queremos invitar a un desayuno. Y acá estamos con Virginia, ¿usted es la esposa de Orlando? Sí. Bueno, que quiero que Virginia me explique qué me está dando, porque me dice, todo esto es típico de aquí de Betanzos. Este es el bizcochuelo, que es tradicionalmente el Betanzo. Jugo de papaya y plátano, mate cocido o café, y unos bizcochuelos y unas tortillas típicas de este lugar. Bueno, Orlando, acá nos han convidado a este riquísimo desayuno que ya vamos a probar. Y muchas veces uno va paseando por Bolivia, entra a una gran ciudad, como puede ser Potosí o puede ser Sucre, pero por ahí no tiene ganas de alojarse ahí para estar más tranquilo. Para hoy, como en mi caso, salir más rápido de la ruta y puede parar aquí en Betanzos. Estamos aquí ¿cuánto? ¿A 50 kilómetros de Potosí? Sí, 45, 50 kilómetros. Bueno, ¿y de Sucre cuánto? Casi 100 kilómetros. Gracias, Orlando. Y a ti, muchas gracias. Mira, como el desito de la noche se me enfríe, ¿no? Sí, sí, gracias. De esta forma tarde, 11 de la mañana, muy tarde, me estoy yendo de Betanzos, en Bolivia. Son las 11 de la mañana. Tengo que parar un ratito porque una cuestión que me pasó, antes de salir de viaje, cuando estaba yendo a encontrarme con Ariel y con Rodrigo para irme de viaje a la Patagonia, me pasó esto. Puse el soporte del teléfono aquí, pero no le puse esta gomita que está acá, que es fundamental para que lo tenga. Primer lomo de burro que subí, voló el teléfono, se me partió todo. Así que menos mal que lo vi ahora. Gracias. 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 Mientras pongo a secar la ropa interior que lavé anoche, me voy despidiendo de este capítulo de mi viaje por Bolivia. Si les gustan los videos, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario positivo y un like. Nos vemos en el próximo capítulo por fin a campo, pero pasan cosas. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Sí? Y estaba acá sentado comiendo unos fideitos, pasó un señor, me alumbró con la linterna, yo intenté hablarle, pero se fue, digo, bueno, se fue. Y de repente veo que viene, mirá, mirá, toda la gente que vino, no es común que venga alguien en moto, a campearme la carpa, ¿me dejan descansar esta noche acá? ¿Puede ser, muchachos? Sí, está bien. muchas gracias, hermano. Muchas gracias por estar en el río, por ahí llueve, ahí despachito bonito, ahí puedes descansar tranquilo. Gracias. 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 Gracias.